El Área de Conservación La Amistad Pacífico desde el pasado 19 de agosto inició con algunos cambios en la erección de las áreas protegidas que se encuentran desde Cartago, con el macizo Tapantí hasta el Parque Internacional La Amistad que llega con la frontera con Panamá. Esas decisiones se tomaron por parte del Comité Científico y Técnico del Área, según indicó el director de la CLAP, Ronald Chang. El funcionario detalló que todo inició cuando surgió la necesidad de brindar atención a la población que se encuentra en el Cerro de la Muerte y que no tuviese que desplazarse hasta Pérez Celedón para realizar los trámites tales como forestal, extracción de lana y demás. De ahí que se creó una nueva subregión, denominada Cerro de la Muerte, que está ubicada en la Esperanza del Huarco, que brinda atención todos los días. De todas aquellas cuestiones que están entre Cartago y Pérez Celedón, al margen derecho de la carretera, digamos, cuando uno hace desplazarse hacia San Isidro, hacia Chacartago, esas son parte del Área de Conservación La Amistad Pacífico. Ahí tenemos gente usuaria, ¿verdad?, cercana a la Reserva Forestal Gromacho, al Parque Nacional Tapantí y a la zona protectora Río Navarro y Río Sombrero. Estas personas y este grupo, digamos, este grupo meta, digamos, tenía que desplazarse hacia Pérez Celedón para cualquier trámite. Chan indicó que actualmente el área cuenta con 68 funcionarios laborando, desde guardaparques hasta técnicos, secretarias y demás, por lo que con la creación de esta nueva unidad se tuvo que desplazar personal de diferentes áreas y se aprovechó para realizar algunos cambios, los cuales surgieron tras un análisis que se elaboró en conjunto con el comité. Una de sus regiones, ¿verdad?, que se llama Cerro de la Muerte, que atiende parte de los terrenos de la Reserva Forestal Gromacho. La administración de la zona protectora, Río Navarro, Río Sombrero, y está con sede en la Esperanza del Guadal. Entonces, bajo este sentido ya tenemos atención todos los días, ¿verdad?, se trasladó un ingeniero forestal, que es el ingeniero Walter Ortiz Barquero, que está cargo de la subregión. Se trasladaron algunos técnicos, ¿verdad?, en este caso, digamos, dos técnicos que estaban en el caso de Chiripó, ¿verdad?, para poder, digamos, atender y trasladamos a algunos funcionarios que estaban ahí en Chapantí. Luego de esta decisión, se da el cambio en la administración de varias áreas protegidas de la CLAP. Chang informó que en el caso del Parque Nacional Chiripó, asumió el funcionario Gravín Villegas, mientras que el Parque Internacional Amistad está bajo la dirección de Roger González, la subregión de Buenos Aires por Rolando Rodríguez y la nueva unidad Walter Ortiz. Para las unidades, digamos, lo que se hizo fue movimientos de personal, desde el punto de vista técnico y táctico, que el comité científico-técnico y la dirección del área de conservación consideraran que tenían el perfil idóneo y correcto para poder estar y establecer estas nuevas unidades y fortalecer los procesos que se vienen dando en cada una de las áreas protegidas. Y también es una forma de cómo nosotros, como administración, podemos ir rotando el personal, rotando la experiencia que se genera dentro de un parque nacional, dentro de una reserva forestal o una subunidad territorial, pues a la dar esa experiencia a otras partes del área de conservación. El funcionario indicó que estas decisiones son parte del proceso para dar una mejor atención en las áreas protegidas.